Si avanzamos rápidamente en el tiempo, podemos ver la luz intensa de estas estrellas brillantes barriendo el gas y dejando ver las estrellas que se encontraban cubiertas. Las estrellas brillantes tienen brillo porque son masivas y calientes. Al decir que algo es masivo, nos referimos a la cantidad de material que contiene. Las estrellas más brillantes y más masivas son azules, las menos masivas son rojas. Las estrellas amarillas como nuestro sol están en un punto intermedio.